Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español, mi nombre es Esteban García y vamos a hablar de la previa de la Fórmula E, temporada 10. Bienvenidos a este video de previa de la Fórmula Eléctrica en su temporada número 10, 2024, aunque en realidad siempre ha sido con comienzo en el año anterior, aunque ya desde el comienzo de la pandemia que no está arrancando al final del año previo, es decir, en este caso en 2023 no ha arrancado la temporada de la Fórmula E, sino que lo hará recién este fin de semana, 12 y 13 de enero, en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. La capital mexicana será entonces nuevamente la sede del comienzo de un campeonato de la Fórmula Eléctrica que tendrá a la segunda temporada del auto de Gen 3 de esta generación, que tiene una mayor potencia que las anteriores generaciones, bastante más liviano en 60 kilos que sus predecesores y un poquito más de potencia, aunque de potencia tenemos que hablar también en este video. ¿Y por qué tenemos que hablar de velocidad? Porque se han alcanzado unos récords históricos para la Fórmula Eléctrica de casi 277 km por hora en la temporada pasada. ¿Se superarán en esta temporada 10? Esa es una de las incógnitas que plantea el nuevo ejercicio. Además, por supuesto, sobre quién le pondrá el cascabel a Jake Dennis, el hombre de Newton, que fue el campeón de la temporada pasada, conservándose además en Londres con el equipo Andretti. Pero no estará solo, ya que en el equipo Andretti tendrá a Norman Nato como compañero, mantendrán la unidad de potencia de Porsche para esta temporada también, luego de la exitosa alianza de la temporada pasada, que Porsche también ganó carreras y va a mantener al alemán Pascal Berlein y al portugués Antonio Félix da Costa. Los dos de buena temporada van a querer mejorar ese poquito que le faltó para llegar a pelear con Dennis y con los Jaguar, fundamentalmente con Mitch Evans en la última parte de la temporada. Jaguar decidió apostar al Kiwi para la temporada 10 porque tendrá a Nick Cassidy como compañero de equipo de Evans. Dos muy buenos pilotos y dos caracteres muy distintos. Hay que ver cómo se comportan en la pista. Ustedes se preguntaron, bueno, ¿qué va a pasar con Sacha Fenestras, el piloto franco-argentino, que podrá usar la bandera argentina esta temporada 2024, ya que se le ha expedido la licencia argentina? Solamente quedaban unos trámites de pasaporte para que la fórmula eléctrica le ponga la bandera argentina en las transmisiones televisivas y también, como ya lo ven haciéndose muchos años en Subuso, que también esté la bandera argentina en los boxes de Kada y Pricks. Seguirá con el equipo Nissan, tal cual la temporada pasada, tirando adelante del equipo, como ya lo analizamos en la retrospectiva que hicimos de la temporada número 9, la temporada de debut para Sacha. En esta temporada tiene que ser la de consolidación de los buenos momentos que tuvo Sacha con Nissan, ya habiendo aprendido bastante de los errores, como también lo charló recientemente con grande premio en español, y tiene un nuevo compañero de equipo, un viejo conocido de Nissan, ya de la época incluso de E-Dams, estamos hablando de Oliver Rowland, el piloto británico, vuelve al equipo y le puede aportar conocimiento y su experiencia a un piloto joven que está empezando su segunda temporada. Así que veremos cómo se llevan Sacha y Rowland, parece que bastante bien, al menos lo que se pudo ver en redes sociales, y todo apunta a que ellos tirarán del carro de los japoneses. Este año, carro que nos va a llevar a Tokio, que vamos a hablar también del calendario, primer evento callejero en Tokio, para la Fórmula D que tanto lo estuvo buscando. Por supuesto, las carreras se van a mantener con un tope de vueltas y se van a agregar giros en el caso de que intervenga el auto de seguridad. Recordemos que buena parte de las carreras del ejercicio anterior, la categoría eléctrica, vimos como el de Ciudad del Cabo, mismo el de San Pablo, y también en otras carreras como las de Portland, en donde los pilotos parecían no querer tirar mucho hacia adelante con ritmo, sino recién al final. Con 0 la energía al principio, se armaban esos trencitos de velocidad más lenta, digamos, en donde se pasaban en las rectas, pero después sí, al final de la carrera, los que tenían mayor consistencia, evidentemente, ganaba la carrera, y así le ha pasado al equipo Jaguar con Nick Cassidy el año pasado, en el caso de Cassidy que corría para Ambition el año pasado, pero claro, ese equipo tiene la unidad de potencia de Jaguar, verá el equipo Ambition la vuelta de Robin Frings junto a Sebastian Buemi. Evidentemente, tenemos candidatos entre los equipos que tienen las unidades de potencia de Jaguar y de Porsche, las dos fuerzas dominantes de la temporada pasada, que vio, por ejemplo, a Stoffel Van Dorn sin victorias. A pesar de la poderosa alianza de Penske con 10, la realidad es que el equipo no pudo tener buenos resultados, más allá de Bernier y su victoria, lo cierto es que, en el caso de Van Dorn, no ha podido obtener los resultados que se esperaban de esa dupla, dos campeones de la fórmula eléctrica, pero, quién sabe, quizá el 2024 le dispare muchas alegrías. Entre los equipos tenemos un cambio importante, porque Nioh no va a estar más y va a estar ERT. Este equipo va a conservar a los pilotos, a Sergio C. Tecaman, al piloto brasileño y también a Dan Tictum, el piloto británico que intentaron tener buenos resultados con una escudería que, obviamente, no tiene el apoyo de fábrica como sí tienen las demás. Inclusive, por ejemplo, Más Claren, que tiene la unidad de potencia de Nissan, en el caso de ellos, son el único equipo que tampoco tiene un equipo cliente ni una gran fábrica detrás. Así que, siguen siendo uno de los equipos que tiene que pegar todavía ese salto. Y venimos qué pasa en el caso también de Apt Cupra, esta asociación que se ha introducido para la temporada 2023 y que va a seguir en este 2024. Un 2024 que tendrá el arranque en México, como decíamos, pero no va a tener el Eprix de Giderabad recientemente cancelado. Estaba pactado para el mes de febrero, con lo cual nos van a quedar unas buenas semanas de descanso para los pilotos, o que los pilotos sabemos perfectamente que nunca descansan. Mucha actividad en simulador y mucha actividad también de pruebas en otras categorías en varios casos, ya que desde finales de enero será el doble Eprix de Gideria hasta el Eprix de San Pablo, que será el 16 de marzo. Visita a Sudamérica otra vez en el zambódromo de Anhembi, tal cual lo realizó en marzo del año pasado. Será la cita sudamericana y la continuidad del campeonato un par de semanas antes de visitar el Eprix de Tokio. La capital japonesa tendrá su primera carrera callejera el 30 de marzo, después continuará con otra nueva sede, que será Misano. El circuito Marco Simoncelli tendrá su doble Eprix 13 y 14 de abril en reemplazo del callejero de Roma. La categoría explicó que debido al accidente que hubo durante la carrera del año pasado en el circuito Cittadino, ahí en la capital italiana, precisamente han decidido mudar la sede por cuestiones de seguridad, ya que el coche actual es más rápido que el anterior y de hecho es bastante más rápido. Después habrá visita a Mónaco 27 de abril, 11 de mayo y 12 en Berlín, 25 y 26 en Shanghái, pero no un circuito callejero, en el circuito de Shanghái, donde la Fórmula 1 volverá en abril de este año, un mes y poquitos días después, la Fórmula E aterrizará por primera vez en la capital china, ya que corrió en Beijing, también en un circuito callejero y corrió en la isla de Zania en 2019, antes de que la pandemia impidiera continuar la asociación de China y la Fórmula E con fuertes vínculos. También la carrera en India es algo muy importante para la categoría, pero bueno, veremos si se puede recuperar en 2025. Tampoco está el Eprix de Ciudad del Cabo, que también había debutado en la temporada pasada, con una muy buena carrera y una exitosa convocatoria, además de la pole de Sacha Ferestras, como ustedes recordarán, con Nissan. Tenemos doble cita en Portland, 29 y 30 de junio, mismo circuito de la IndyCar, y en Londres será la última cita, 20 y 21 de julio. Serán 16 carreras, estaban previstas 17, ahora serán 16, la mayor cantidad de la historia de la Fórmula E, equiparada con 2023, y no habrá mayores cambios técnicos o deportivos, seguirán los duelos en la clasificación, dos grupos, avanzarán los cuatro mejores de cada grupo, y después sí, en los ocho se van a cruzar entre sí, y se van eliminando, como si fuera un torneo de fútbol tradicional, para 8, 4, 2 y 1 respectivamente, y habrá también reparto de puntos en ese sentido en la clasificación, y los ya habituales 25 puntos por victoria seguirá vigente de momento el modo ataque que se implementó en la temporada 2, la generación 2, perdón, y hay que esperar en qué momento entra en vigencia el attack charge, este modo de recarga de energía que tienen ya los cargadores, la categoría lo estuvieron probando en Valencia, lo van a volver a probar en el primer entrenamiento del EPRICS de Ciudad de México, y parece que también tendrá pruebas en, diría, en Sao Paulo y también en Tokio, veremos en qué momento se pone en marcha, podría ser Mizano en la primera sede quizás, o en las fechas subsiguientes, todo está un poco, digamos, sujeto a las pruebas técnicas, y la autorización de FIA, y por supuesto de la Fórmula E, hay que tener en cuenta que la categoría pasó momentos complicados, en la pretemporada en Valencia, donde estuvo el incendio en uno de los boxes de Williams, de la proveedora de baterías, que seguirá estando, hasta la próxima iteración de autos, hasta el Gen 4, durante el Gen 3, seguirá siendo Williams, y ese incendio afectó al equipo Mahindra, que tuvo unas pruebas bastante complicadas, y tendrá el retorno de nada menos que Nick Debris, junto a Eduardo Mortal, una muy buena dupla para la próxima temporada, también vamos a tener a Sandberg corriendo para McLaren, y junto a Jake Hughes, al piloto británico, dos británicos en una escudería británica. Veremos si este sistema se implementa, no se han reportado problemas hasta el momento, más allá del incendio que hubo en Valencia, y todo indica que la Fórmula E podrá, por fin, después de los problemas de provisión y de elementos, de las baterías del Gen 3, podrá debutarlo este año, ojalá así sea para ver de nuevo las paradas en boxes, algo que no vemos desde el final de la temporada 4, cuando se despidió el auto de Generación 1. La previa de la Fórmula Eléctrica en grande premio en español, con una cobertura en nuestra web, y seguiremos, por supuesto, a Sacha Fenestras en su participación con Nissan este nuevo año, que esperemos lo tenga con excelentes resultados. Mi nombre es Esteban García, y nos encontramos en un próximo video. Chau. Chau.